Todo el sistema está basado en el funcionamiento de la palanca, es decir, compadrasgos, inflexialismos y corrupción. Para alcanzar incontables veces el éxito deseado, especialmente en el ámbito laboral y empresarial, se utilizan estas artimañas. Nótese que el palanquismo no es lo mismo que recomendación, al contrario, el palanquismo ya es un dedazo, es decir, el uso de contactos, amistades y familiares en diversas áreas desde niveles académicos, pasando por niveles profesionales y laborales, hasta altos cargos políticos. Este tipo de corrupción se da especialmente en sindicatos coludidos, en altos puestos laborales públicos y en puestos laborales paraestatales y gubernamentales, por citar unos ejemplos. Incluso he llegado a ver cómo las propias empresas privadas seleccionan a muchos de sus protrabajadores por medio del corrupto amigazgo y familiazgo, es decir, sus propias amistades y familiares les son otorgados buenos puestos y fácilmente. Dicho sea de paso, de este tema habló el propio licenciado Luis Donaldo Colosio, quien siendo candidato del propio partido político, el PRI, en México, en aquel entonces año 1994, fue asesinado por sus propios copartidistas debido a que no les convenía que Colosio combatiera dichos cánceres en México. Así pues, quienes no pertenecen o no tienen ningún nexo con ellos, sencillamente se les hace muy difícil conseguir, por ejemplo, un trabajo. Mucho más si están en su contra, o al menos discrepan de sus formas de gobierno. Como es la compra y venta de puestos laborales, que es prácticamente un secreto a voces en el sistema gubernamental y sindical. Y si no es así, entonces es por uso de favores que también pueden ser deudas que tarde o temprano terminarán mal, si no son pagadas a tiempo. Esto es también muy común en sectas hasta de índole religioso, quienes dicen ser simplemente ayudas mutuas, pero que en reiteradas ocasiones han acabado en amenazas, daños morales y hasta expulsión de sus propios miembros. Podríamos decir que todas y cada una de las áreas del sistema están ligadas desde sus cúpulas a la supuesta élite mundial. Y es que prácticamente la élite mundial basa su poder en la corrupción. Por eso es que siempre he dicho que la oligarquía, la supuesta élite, no es realmente élite. Porque élite significa ser mejor, o como dicen, lo mejor de lo mejor. En la antigüedad, los élite eran personas pertenecientes a la isla griega del mismo nombre, cuyos atletas eran preparados de forma única y extraordinaria. La palabra castellana élite proviene de la palabra francesa élite y esta del latín eligere, que significa elegir. Los elegidos han resultado no ser los mejores seres humanos en todos los sentidos. Esto lo comprobamos cuando vemos al propio presidente de México, Enrique Peña Nieto, ser una persona sumamente ignorante, como así lo calificó el propio Carlos Fuentes, difunto escritor mexicano. Además de ser una persona sumamente represora y hasta mitómana, que no puede ni escribir sus propios guiones y no puede tampoco siquiera hablar y expresarse correctamente por guiones escritos por otros, incluso lo que le dictan al oído por audio o en su teleprompter. Enrique Peña Nieto sencillamente es el títere ideal de la oligarquía. Es cuando puedes ver o uno puede ver claramente que la oligarquía no está conformada por los mejores, sino por los peores. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.